Música Estamos en el centro comercial de Plaza Río He venido a ver si encuentro unos mocasines para el segundo traje de Jesús porque he ido esta mañana al mercadillo y a las tiendas de mi barrio y no lo he encontrado a ver si tengo suerte, voy a mayorar a ver si encuentro un mocasín blanco Estoy aquí con mi hermana Este es el álbum de la sección de fotos que le hice que os enseñé que hice un vídeo para el canal Mirad que guapo sale, que bien ha quedado Que las que me seguís por Instagram ya habréis visto las fotos Y por estas fotos hemos podido sacar las fotos para las botellas de agua los batidos y todas esas cosas Mirad que bonito Es precioso Y la calidad, vamos Mirad, y estas son fotos Reladas Todas del álbum y hay alguna más también que no están en el álbum están aquí Que por Instagram las podréis ver en mis publicaciones Mirad, estas son las botellas de agua Que me faltan todavía unas poquitas por hacer Mirad, con su foto personalizada Son preciosas Y mirad los batidos también Me faltan los de vainilla Todavía me faltan cosas por hacer Aquí tenemos las fotos para lo que queda Y estas son para las botellas de vino Para recordatorio Para los invitados Cuando estén terminadas Os las enseño Todo esto que os estoy enseñando Lo he hecho yo Mirad Menos esta cajita Que me la ha enviado Esta página La podéis comprar aquí Aquí tenéis su Instagram Facebook Y correo electrónico Es una lata Con chocolates personalizados Son preciosos Mirad Con la foto de mi niño Es un hombre Y están buenísimos Saben A chocolate con leche Está buenísimo Mirad Y aquí están Las cajitas de gominolas De chuches Para los niños Porque a mí no me gustan nada Las piñatas Porque siempre salen niños llorando O que se hacen daño Y encima mi bebé No se va a meter a la piñata Así que le he preparado cajitas Hay 40 cajitas Mirad He metido en cada cajita Dos gusanitos Cuatro chupachus Y una bolsita de gominolas Que estas gominolas Las he preparado yo Un puñadito en cada bolsa Y las he cerrado Para que no se queden duras Mirad Aquí están todas Que ahora tengo que cerrarlas Para llevarlas al salón Porque como vamos a ir ahora A cenar A probar el menú Pues ya las dejo allí Y estos son los preparativos Que he preparado yo Hola chicas Pues aquí seguimos Con los preparativos Estamos poniéndolos las niñas En Ximena Nice Que las ponen preciosas Me las voy a hacer De las Yasmín Moradas Para que me convienen Con el vestido de segunda Y ahora os iré enseñando El resultado Seguimos aquí Que más contenta No puedo estar con mis uñas Y me están quedando Divinas Ahora las veis Hemos venido a recoger La tarta de fondant Que hemos hecho para el Jesús Y los casquéis Y las coronas Estoy deseando de verlo A ver como ha quedado todo Y seguro Que precioso Porque he comprado más veces Unas tartas a la chica Y las hace divinas Por ahí viene la chica Deseando de verla Mirad chicas Que cosa más bonita La verdad que Dios te bendiga Son más Mirad que cosa Hola Buenas ¿Cómo se llama tu Instagram? Para que te conozcan Tarta de fondant Ya sabéis chicas Las mejores Ahora os enseñamos Y aquí estoy viendo Mi traje Y el de mi madre 153 ¿Y a mí no se lo tuve? Sí, sí ¿Y a mí? ¿Cómo más o menos? Voy a aparecer la novia A ver Y estoy deseando de ver El del niño Así A ver Vale, así Sí, así A ver El ceruelo Mirad que cosa bonita Me encanta Me encanta Me encanta Mirad, mirad Mirad A ver Jesús A ver el traje Jesús Ay, qué guapo ¿Por qué llora, mami? Ay, qué bonito Mirad, mirad 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 A ver qué traje Jesús Qué guapo Mira la diatras 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 Mirad qué traje De príncipe Bebé 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 Aquí está muy guapo Le falta su corona Y su bastón Que le hemos hecho también A juego El salón Hemos probado los menús Están buenísimos Y mirad el salón Aquí está la jefa Esto Vamos a ver Recogeo a Jesús Que se está cortando el pelo Con su padre ¿Qué te queda? Sí ¡Saca el pelo! Por fin me va a dejar ya Entrar ¡Gracias! 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 Pues ya hemos terminado Casi de peinar Que es una fiera Mi Cristina Y ahora la toca A mi familia Maquillarme Ahora lo veis Cómo me maquilla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!